La gozadera, un programa donde se abordan temáticas para las sexualidades humanas. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Hola, pues bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Estamos en un nuevo capítulo de La Gozadera. Vamos a hablar de Biblia y sexualidad. Nuestro invitado es Juan Carlos Hernández Menjuero, que es psicólogo social de la UAM Xochimilco, diplomado como educador en sexualidad humana por la UAC, teólogo, Universidad Pontificia Urbaniana Castelgandolfo, Roma, Italia, maestrante en salud pública de la Universidad Emory, Atlanta, Georgia, Estados Unidos, maestrante en psicoterapia Gestalt, Instituto de Investigaciones Gestálticas, Jalapa, Veracruz, México, diplomado en programación neurolingüística Casa Valianz, Guadalajara, Jalisco, México, miembro vitalicio de Ashoka, Asociación Internacional de Emprendedores Sociales, AC, y director de OICO Centro Integral en Querétaro, Querétaro, México. ¡Bravo! ¡Bienvenido! ¡Gracias! ¡Gracias por la invitación! Pero en eso no, no, estar en la gozadera. ¿Desde cuánto estoy en la gozadera sin estar en el micrófono? Entonces ahora era necesario estar con ustedes. Gracias por la invitación. Vamos a gozar mucho con Juan Carlos y hoy estamos Gustavo. Rose. Menofaca. Y Tony y... Juan Carlos. ¡Yeah! Pues... ¡A darse! ¡A darnos! Bueno, pues bienvenido, Juan Carlos. Sabemos que manejas muchos temas, que sobre todo traes una amplia, muy amplia investigación en temas de religión, del catolicismo, de la Biblia, de las sexualidades, y pues quisiéramos compartir un poco y que nos compartieras estos conocimientos, esta experiencia que tienes. Y pues bueno, coméntanos un poco como el tema de hoy es Biblia y sexualidad y cómo se articula pues la religión católica, la historia de la Biblia, las sexualidades, entonces, pues igual comenzando por ahí, ¿no? Un poco como, ¿qué nos puedes empezar a compartir respecto a cómo se empieza a articular las sexualidades humanas y dentro de nuestro contexto católico? Muy bien. Pues gracias, Tony. Gracias, Gozadera. Gracias, Memo Rose. Pues gracias. Gustavo. Gracias, gracias por la invitación. Y, este, pues bueno, la Biblia es la raíz cultural de varias, ahora sí valga la redundancia, culturas posteriores como es la judía, el cristianismo y el islam. Mahoma nace después de Cristo, siete siglos después de Cristo. Entonces, el islam trae ya muchos de los prejuicios del cristianismo y del judaísmo, pero en una época fue, de estas tres religiones, la parte liberal. Bueno, de la Biblia, es importante que sepamos que hay que, que la Biblia se construyó, sobre todo el Antiguo Testamento, en cuatro etapas. La más antigua, mil años antes de Cristo, está el rey David vivo. Él ordena escribir por primera vez la historia del pueblo de Israel. Antes de David, quienes habían existido 150 años antes que él, Moisés, pero no había escritura, todo era tradición oral. Entonces, así a través de cantos, de rituales, de rezos, se mantenía el recuerdo de lo que querían decir, de la historia del pueblo. Y, quinientos, no, más, mil quinientos años antes de Moisés, está Abraham. Entonces, la Biblia es la historia del pueblo hebreo. Abraham se dice, de Abraham, en hebreo, se dice hebreo. ¿Qué quiere decir hebreo? De Abraham. Idioma de Abraham, hebreo. Hijos de Abraham, hebreos. Entonces, la Biblia es la historia del pueblo hebreo, de todos aquellos que se sienten descendientes de Abraham, como son los judíos, los cristianos y los musulmanes. Muy bien, las cristianas, las judías y las musulmanas. Muy bien, entonces, lo que llamamos Biblia hoy, la palabra Biblia, viene del griego libro. Libro se dice biblión. Colección de libros, biblioteca. Colección de discos, discoteca. Y entonces, en griego, en algunas palabras, como es este caso, y en latín, el plural se hace con A. Es el caso de la palabra esclavos. En latín, esclavos se dice famelus, que quiere decir hambrientos o hambreados, porque hambre en latín se dice fame. Entonces, los hambreados es famelus, y así les decían a los esclavos, porque los hambreadaban para que obedecieran. Y entonces, en plural, por ejemplo, la palabra carrera, en latín se dice currículum. Una carrera, un currículum, due currícula, tre currícula, cuatro currícula, cinco currícula. Entonces, un esclavo, un famelus, dos esclavos, due familia, tre familia, cuatro familia, cinco familia. Entonces, familia quiere decir, en su etimología, el grupo de esclavos, los esclavos en plural. Entonces, biblión, en griego, es un libro, biblión, muchos libros, biblia. Entonces, la palabra biblia no quiere decir ni escritos sagrados, ni palabra de Dios, ni nada de eso. Quiere decir colección de libros, biblia, muchos libros. Las Biblias cristianas están divididas en dos, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es antes de que se mencione a Jesús. Todos los libros antes de que se mencione a Jesús. Éxodo, Levítico, el Génesis, los profetas, ¿no? Antes de que se mencione a Jesús. Ya cuando se empieza a mencionar a Jesús, con los evangelios, se le llama Nuevo Testamento. Ya están las cartas de Pablo, el Apocalipsis, etc. La Biblia del Antiguo Testamento se escribió en cuatro grandes corrientes, cuatro grandes momentos. Cuando el rey David está en el poder mil años antes de Cristo, él ordena que se escriba por primera vez la tradición que se canta en el pueblo judío. Los cantos judíos que hablan nuestro padre Abraham decía, nuestro padre Moisés decía. Bueno, ahora escriban. Y entonces trae a escritores de Sumeria, de Babilonia, que allá ya existía la escritura. No olvidemos que la escritura la inventan los sumerios, antes que los chinos. Alrededor del seis mil antes de Cristo, escriben un libro que se llama La Epopeya del Gilgamesh. Escriben en piedra. Y ahí habla de un gran diluvio que mató a la humanidad y solo algunos grupos humanos sobrevivieron. La Epopeya del Gilgamesh fue el primer libro de la humanidad. Está en PDF, es bien fácil de bajar. Léanlo, porque van a ver a un Noé, antes de Noé, cinco mil años antes de Noé. Pero no olvidemos, también el Popol Vuh, que es el libro de la tradición maya, habla de un gran diluvio. Y esto es entendible porque la humanidad, bueno, México estaba bajo el hielo, Querétaro estaba bajo el hielo hace dos mil, más once mil, trece mil años. Estábamos bajo el hielo. ¿Cuándo se fueron las glaciaciones de México? En el once mil antes de Cristo. Es el mismo milenio que se extingue el mamut mexicano, porque vivían en la glaciación. Cuando ya no hay hielos, pues se mueren los mamuts. Pero, ¿qué pasaría hoy si se derriten los glaciares? Pues se inundarían muchas ciudades costeras, subiría el mar alrededor de sesenta metros. Pero además había tormentas, diluvios, aguaceros, y entonces por mil años hubieron diluvios en todo el mundo. Entonces todas las culturas ancestrales lo registraron, que hubieron diluvios. Y aquí, por ejemplo, en la epopeya de Hirigamesh, ¿quién construyó el barcote? Hirigamesh. Si los judíos lo narran, ¿quién construyó el barcote? Noé. En el Popolú, ¿quién construyó el barcote? Canek. Entonces cada cultura tuvo que decir que su líder fue quien salvó a la humanidad. Pero bueno, salvó un pequeño grupo de humanos que pues en todo el mundo hubieron aguas. Poco a poco se van los hielos, luego se van las aguas, más de mil años. Y en el año ocho mil antes de Cristo surge por primera vez la tierra, las semillas, los frutos, los árboles. Y el humano se inventa el arado, se inventa la agricultura. Entonces en estos siglos, por ejemplo, no hay escritura. Sin embargo, todas las tradiciones son muy interesantes porque así nada más lo digo del refilón. Lo más antiguo, en la época glacial, sabemos que había sociedad matrilineal. Donde la mujer transmitía el apellido, ellas gobernaban porque manejaban el fuego. Entonces en la era del hielo, quien maneja el fuego manda. Es verdad, Juan Carlos, y aquí mezclándolo, metiéndolo ya como con el tema de las sexualidades, hay algo interesante respecto como la antropología de la humanidad y como la sexualidad realizada se identifica a través de ciertas figuras y que tiene ciertas características, recuerdo bien, con las figuras, ¿no? Sí, unas figurillas, porque ¿cómo se hace la historia a través de la arqueología? La arqueología es una ciencia auxiliar que dice que cada 100 años le echamos un metro de tierra al Querétaro de Asísima. Entonces, si yo quiero escarbar a Querétaro de saber cómo era hace 100 años, tengo que escarbar al menos un metro. Hace 500 años, 5 metros. Y entonces escarbaron para saber hace 25 mil años, decía pinche oyote que hiciera de 250 metros. ¿Y qué fueron encontrando? Lo más abajo, lo más antiguo, ¿no? Y si vamos subiendo, ¿qué encontraron hasta abajo? Figurillas femeninas, sin rostro, con pechos amamantantes, embarazadas, y la vulva, en vez de estar entre las piernas, está expuesta. Y entonces, sobre todo mujeres historiadoras feministas han hecho alguna interpretación. Y dicen que en esa época se creía, la sociedad humana creía que las mujeres se reproducen solas. Entonces, que basta que la mujer desea un bebé para que la sangre menstrual de ese mes se coagule. Y de ese coágulo nació un bebé. Aguas con desear un bebé. ¡Guau! ¡Qué deseo femenino! Y entonces, con desearlo, solita. Entonces, no se sabía del rol masculino del pene, del semen, en la procreación. Entonces, las mujeres mandaban, porque se creía que ella era la dadora de vida. Y entonces, en esa época, en las religiones no hay dioses padres. Solo diosas madres. Y entonces está Demeter, entre los griegos, la diosa madre. Aquí es Coatlico, y la mamá de Buchilo Posto, y la madre tierra. En Grecia es Gea. Y entonces, vamos a ver diosas madres que poco a poco en el tiempo va a venir del año ocho mil, que se inventa la agricultura y los seres humanos empiezan a hacerse, primero semisedentarios, seminómadas, semisedentarios, luego sedentarios bien. Ajá, y se inventa el patriarcado. ¿Cuándo empieza la era fálica? Si queremos destruir el patriarcado, tenemos que saber cómo empezó. Y empieza tres mil antes de Cristo. Es cuando empiezan, en esta excavación que hicieron, primero las muñecas, luego seres andróginos, cuatro mil años. Y luego puros falos, puros penes. Entonces, es probable que cuatro mil años, del ocho mil al cuatro mil, donde es la era andrógina, los mitos en sociología o en psicología social decimos, que son una expresión, un reflejo de la vida, de la sociedad que construye el mito. Entonces, si yo quiero una sociedad que no coja, construyo un Jesús que nunca cogió, construyo un dios célibe. Si yo soy griego, coge los dízimo, con orgías, la chingada, y quiero justificarlo, invento un Zeus que coge con cinco diosas, invento orgías en el Olimpo, porque la religión es el reflejo de lo que inventan las sociedades. Y entonces, si surgió una religión andrógina, donde andrós es hombre en griego, genos, genos, mujer en griego, andrógino, hombre-mujer. Entonces, hay una sociedad donde hombres y mujeres son parejos. Los dos se necesitan para dar la vida. Antes se creía que solo la mujer, deseándolo, coagulaba su sangre menstrual, y venía. Luego, en la era andrógina, se dijeron, no, se necesitan los dos. ¿Por qué? Porque empiezan a domesticar animales. El primer animal que se domesticó fue el gato. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que se inventa la agricultura? Sí, el gato fue el primero, el primero que se conectó con el ser humano. De miradas, de... Mis pinches gatos, si siguen haciendo lo que quieren, nos traen de gatos. Les llamamos ellos gatos, pero nos traen de gatos. Y entonces, si ya se inventó la agricultura, ya puedo almacenar granos, se inventan los graneros, para el invierno. ¿Qué animal necesito para que cuide mi granero de las ratas de cuatro patas? Pues son gatos. El segundo animal que se inventó fue el perro, que se inventó, que se domesticó. El perro. En la vida humana se inventó. Se domestica el perro en el año 8000 a.C., 7000 por ahí. Porque ahora necesito que el granero lo cuiden de animales, de ladrones, de ratas, de dos paves. De la otra tribu. Entonces, necesito los perros. Y el tercer animal que se doméstico fue el caballo. Y entonces, el humano tuvo la oportunidad de trasladarse a distancias que jamás se había pensado, ¿no? Y trasladar la cultura humana y trasladarse a ellos y migrar, etc. Muy bien. En esta época andrógina, ya se concibe al semen como parte de la reproducción, pero no se conoce la fisiología reproductiva. Y empieza a venerarse poco a poco, no tanto al pene, al falo. Falo, en latín, la F no existe. El sonido se hace con PH, pero como la H es muda, queda palo. Entonces, de ahí viene el palo. La época fálica, quiere decir, la época pálica, cuando quienes nacimos con palo, se nos reconoció con todos los derechos. Ajá. ¿Por qué? Dicen las historiadoras, sobre todo, tres feministas, Morgan, Tannan Hill y Fisher, historiadoras, dicen que cuando empezaron a domesticar a los animales, dijeron, a ver, ¿es cierto que la mujer se reproduce sola? A ver esa yeguita que no la monte un macho. A ver esa perrita que no la monte un perro. Dijeron, a ver, aislemos una mujer. A ver si de verdad se reproduce sola. Y entonces dan cuenta que lo que hace a un niño es la semilla masculina y la mujer pasó a ser solo un horno de la semilla masculina. Horno en latín se dice fornix. De ahí el pecado de jugar con el horno, fornica. Que te puedes quemar. O te pueden salir pastelitos que no querías. Tú debes jugar con el horno, fornica. ¿Te jugaste el lunch antes del... Sí, la torta antes del lunch. Sí, antes del recreo. La torta antes del recreo. Yo acabé en mi lengua. Disculpe usted, hermano. Y entonces semilla en latín se dice semen. Semilla en griego se dice espermatos. Semilla en náhuatl, se dice mecos. Entonces mecos no es una grosería. Quiere decir semen en un idioma que perdió la guerra y que ahora todo su idioma es grosería. Porque pecho es como se dice en náhuatl, chichis. Entonces cuando digas, ay, mana, se te ve una chicha y te digan, no digas eso, grosera, no grosera, bilingüe. Bilingüe. Bueno, y entonces en la era patriarcal a partir del 3000 antes de Cristo se inventan dos cosas, dos grandes inventos culturales de la humanidad. Uno es la ciudad. Se inventan la calle, se hacen sedentarios y es un invento patriarcal masculino. No es para las mujeres la calle, para los hombres. Las mujeres en la calle, en el sistema machista patriarcal, tienen miedo. yo jamás he pensado en la mañana al vestirme si esta ropa que me estoy poniendo alguien me va a faltar al respeto en la calle, ojalá. Pero ni eso. Entonces, yo jamás lo pienso. Una mujer diario tiene que pensar si con la ropa que se va a poner la pueden violentar en la calle. Entonces, uno de los inventos del patriarcado es la calle, la ciudad. Y otro es la escritura y por lo tanto el lenguaje. Por lo tanto, el lenguaje es machista patriarcal. Entonces, han tenido que venir las mujeres y las feministas a darnos en la madre el lenguaje para decir esto es machista, esto es machista, esto es machista y hemos tenido que ser poco a poco todos, todas y todes. ¿No? Y entonces, en esa época cuando se inventa la escritura se escribe la Biblia. Ajá. Ya machismo patriarcal. Pero que aparte la Biblia no es como que alguien llegó y se inspiró y escribió un solo libro. No. Es un conjunto de tradiciones y demás. Entonces, de estas cuatro tradiciones primeras, la más antigua, cuando David, además es una historia bien bonita entre David y Jonathan, ¿qué sucede? David es un pastor. Él no es guerrero ni aristócrata, él es un pastor de pueblo, un pueblo que se llamaba Belén. Y entonces, en esa época los pastores usaban las piedras, la onda, para aventar piedras y ir llevando al rebaño a través de pedradas. Sobre todo porque hay zonas de muchas cañadas donde hay rocas y donde hay cuevas y las cabras se te van al monte, te te trepan al monte las cabras y luego donde las encuentras. Y entonces, tenían que aventar piedras a las cuevas los pastores por si aventaban la piedra y nada más se oía el rebotar, ¿no? ¡Cuán, cuán, cuán, cuán! Pues ahí no hay borrego, ¿no? Pero si aventaban una y oían un ¡Bee! Ya le di a esa cueva tengo que ir a sacar a mi cabrita a mi borrego, ¿no? Entonces, David era uno de estos. Y entonces, los judíos le quitan la tierra a los palestinos. Ellos eran dueños de una ciudad arriba del monte Sion llamada Jebús. Llegan los judíos, quitan a los palestinos de Jebús y le llaman la ciudad de la paz en hebreo Yerushalom. Shalom, paz en hebreo. Shanti en hindú. Paz en griego Irene. Paz en griego Irene, ¿no? Bueno, y entonces la ciudad de la paz Yerushalom pero pues, ¿cuál paz? La hicieron quitándose a los palestinos. Por eso, desde entonces hasta hoy los palestinos quieren Jerusalén era de ellos. Los judíos dicen sí, reconocemos que era de ellos en antigüedad pero Dios nos la regaló a nosotros. El nombre de Dios. El nombre de Dios. Y contra eso ¿qué argumentas? Claro, claro. Listilles. Y entonces en esta guerra los palestinos que en la Biblia aparecen como pilisteos ajá, pilisteos quieren recobrar Jerusalén y se empantanan la batalla y la ley de guerras de la época decía que si una batalla se empantanaba se elegía a uno de cada ejército para luchar cuerpo a cuerpo y entonces para burlarse de los palestinos los judíos eligen un chavito de 12 años pastorcito que no era guerrero no era nada de eso que es David y en eso en lo que los palestinos se divertían de que un chiquito iba a ganarle al soldado de ellos ellos mandan al ejército benjaminita de los judíos rodear a los palestinos para en traición atacarlos por la espalda entonces por eso dejan que se diviertan con este niño David luchando contra quien un gigantón de 2 metros 20 centímetros dice la biblia llamado goliath que llevaba armadura hasta en los dientes pero los paganos los pueblos antiguos creían en el tercer ojo de la intuición en el entrecejo y entonces no se ponían armadura en los ojos ni en los biológicos ni en el tercer ojo y entonces cuando ponen a pelear a este chavito pastor con este gigantón lo único que sabía era aventar piedras entonces le aventaba piedras y pues sonaban en la armadura hasta que una dio ¿dónde? así son de atinados los mitos en el entrecejo le rompe el cráneo muere el gigantón y el rey de Israel el rey Saúl estaba presente en la batalla y le dice a David te invito a formarte como soldado como guerrero y vente a la corte y te nombro jefe de hombres de guerra hoy diríamos secretario de la defensa nacional de entonces y entonces se lleva a David pero había una estrategia en la época en donde si el rey se iba a la guerra el príncipe no se quedaba en Jerusalén por si mataban al rey no hubiera un vacío de pobres y entonces Jonatán Jonatán se queda en Jerusalén pero le van llegando las noticias ganamos la guerra un chavito le ganó la guerra al gigantón y entonces él ya está en la expectativa de ver quién es este chavito y dice la Biblia y cuando Jonatán vio a David el alma de Jonatán se pegó al alma de David y lo amó como a sí mismo se desnudó Jonatán y le entregó sus vestiduras a David le entregó también su espada que quiere decir te toca el poder ¿no? y su ceñidor dice al final que a las lunas de la Biblia traducen su cinturón el ceñidor ¿qué era? ¿y qué es? es una prenda que se usa en las zonas del desierto donde es lo último antes de la piel de lana como un joronguito como un ponchito abajo de las túnicas para que cuando sudes guarde la lana tu humedad y entonces en el desierto te mantiene húmedo eso se llamaba el ceñidor entonces dice la Biblia y Jonatán le entregó su ceñidor a David hoy diríamos le echó el calzón ¿no? es lo último es la ropa interior y eso lo dicen las Biblias ¿dónde? primera de Samuel capítulo 18 ahí desde el versículo 1 ahora sí parezco pastor protestante pero es por ser maestro de Biblia ahí lo pueden encontrar ¿qué sucede? que este David está siendo capacitado como guerrero en la aristocracia etcétera ¿no? los modales de la aristocracia y en eso hay una guerra bueno Saúl el rey empieza a ponerse muy envidioso de David porque David se da cuenta que está cogiendo con su hijo ¿no? y no quiere coger con él y entonces David tiene que huir a Belén porque el rey Saúl lo quiere matar en una de las guerras rompen su estrategia de ir solo el rey o el príncipe a la guerra van los dos y los matan a los dos en las calles de Ascalón que es una ciudad en Gaza de los palestinos y entonces matan al rey y al príncipe y el pueblo va a Belén y elige a David como rey entonces David llega y hace una elegía ¿qué es una elegía en literatura? es un poema a un muerto un poema a los muertos se llama elegía entonces David le hace una elegía a Saúl y a Jonatán entonces a Saúl dice oh Saúl con riquezas nos vestías con rojo y carmesí y a Jonatán le dice oh Jonatán hermano mío para mí tu amor más dulce que el amor de las mujeres o sea más claro ni el amor ahora no esperemos gays en la antigüedad no existía la mayoría de la gente era bisexual así como nuestra sociedad es heteronormativa Grecia Roma los hebreos se esperaba que fueran bisexuales todos era binormativa entonces toda la gente que hoy conocemos por ejemplo Sócrates fue amante de su discípulo Platón de 13 años se le llamaba discípulo amado el discípulo que tenía sexo con su maestro en griego agapón Platón crece y tiene sexo con su discípulo amado de 12 años Aristotelitos recuerden que ya eran mayores de edad porque ya habían eyaculado no existía la adolescencia ni nuestro concepto de menores ya eran adultos jóvenes Platón crece y tiene sexo y se enamora de su discípulo Aristotelitos de 14 años Aristotelitos crece y ya Aristotelotes se enamora de su discípulo Alejandro Magno y Alejandro Magno crece y se enamora de un chavito llamado Vagoas entonces este sistema de educación se le llamaba discípulo amado bueno eso ya realmente fue una invención de los traductores de la Biblia porque en la Biblia solo dice Juan el amante de Jesús y como eso da mucho escosor homofóbico a los traductores dijeron en la Vulgata en el siglo V no podemos poner el amante de Jesús estamos prohibiendo la homosexualidad y como vamos a decir que Jesús tenía un amante porque en griego dice claramente agapón que quiere decir amante amigo filón amante amante para coger herón amante con quien tienes admiración amistad y cogedera agapón y eso dice de Juan Jesús o sea que si había como divisiones específicas en cuanto al lenguaje y género si si se había griego por ejemplo amar a alguien profundamente incluso para dar la vida por esa persona y nunca haber cogido con esa persona se llamaba filos el amor se llamaba filos por eso llamamos amor filial y se traduce amistad porque con un amigo una amiga a lo mejor nunca has cogido pero darías la vida por la persona luego había otro amor que era solo te veo y tengo ganas de coger como le hacemos te vuelo y tengo ganas de coger te toco y tengo ganas de coger era eros erón y cuando en una sola persona juntabas filos la admiración por la persona pero además te calienta se llamaba ágape y el que tiene ágape es agapón se traduce amante y la biblia dice y el amante el agapón de jesús le dijo y los traductores bíblicos decían puta madre que ponemos porque estamos prendiendo la voz de realidad y ahí dice esta putería que ponemos y entonces san jerónimo traductor de la biblia del griego latín le agregó la palabra discípulo en latín si viene en griego original no viene en el original solo dice el amado de jesús pero entonces estás hablando de la traducción si claro mi profesor en el vaticano cuando estudié teología bíblica ya decía traductore traditore traductor traidore porque si para el traductor no le late lo que dice lo traduce traicionando al autor pero quienes leímos al traductor creemos que el autor lo dijo y entonces cuantas traducciones han pasado como siete de las biblias que hoy tenemos como siete porque bueno entonces se escribe en la época del rey david la primera versión de la biblia en hebreo en jerusalén se le llama rollo yavista porque a dios se le llama con cuatro letras en hebreo no se escriben las vocales solo las consonantes entonces por ejemplo yavés se escribe y w h w y la iglesia católica siempre le puso las consonantes yavé y llegó lutero y dijo no ahí dice jehová pero son las mismas consonantes nada más cambian las vocales pero es a partir de cómo suena es depende del contexto por ejemplo si yo pongo un mensaje y te digo oye no voy a llegar a la grabación porque estoy cuidando a mis p r r s ¿qué dice ahí? prrs prrs ¿pero qué? ¿estoy cuidando a mis perros? ¿quién le puso la vocal? el lector depende dependiendo del contexto así es el hebreo así es se escribe el arameo el hebreo el calveo el árabe no se escriben las vocales y solo se le ponen las vocales dependiendo del contexto y si te digo oye no puedo llegar a la grabación porque estoy en una fiesta y mis amigas no me dejan salir porque son bien p r r s ¿qué dice? son bien perras ¿quién le pone las vocales? quien lo lee dependiendo del contexto el español y las lenguas romances ya incluyen las vocales las lenguas antiguas árabes no y el hebreo no lo incluye por eso Abraham hebreo ¿no? Abraham hemos oído que se dice Abraham 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 Ibrahim porque no importan las vocales con que estén las consonantes el judío lo lee y dice Abraham y entonces se traduce toda la Biblia la tradición la tradición oral por primera vez en el año 950 a.C. el rollo que a Dios le llama Yahvé o Jehová se le conoce el rollo jehovista para los protestantes los luteranos los evangélicos etc. o rollo yavista para los católicos y los judíos ¿muy bien? pasa en la región hay dos reinos el reino del norte que hablan arameo y Jesús nació en ese reino Jesús no hablaba hebreo hablaba arameo porque nació al norte y el reino del sur la capital del norte era Samaria la capital del sur Jerusalén entonces hay una guerra así como hoy Corea del norte Corea del sur Vietnam del norte Vietnam del sur así Israel del norte su capital era Samaria su monte sagrado Siquem y hablaban arameo Jerusalén del sur Israel del sur su capital era Jerusalén su monte sagrado Sion por eso los que defienden mucho a los judíos les llaman sionistas porque Jerusalén está arriba del monte Sion y su idioma es hebreo y entonces como la Biblia se quedó en hebreo en Jerusalén los del norte los samaritanos dijeron escribamos otra Biblia pero en arameo y entonces 150 años después si se escribió en el 950 antes de Cristo en el 800 antes de Cristo se escribe la segunda versión de la Biblia el rollo eloísta porque en arameo Dios se dice él de ahí viene defensor de Dios Miguel mensajero de Dios Gabriele guerrero de Dios Hazael Elizabeth Isabel Joel Ezequiel Daniel todos los nombres judíos tienen que ver algo con Dios con él él y es en arameo ajá y entonces Dios en arameo se dice Elohim y entonces escriben toda la Biblia otra vez Adán y Eva la creación Adán y Eva Noel diluvio todo 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 Abraham Moisés etc pero en arameo y es el segundo rollo pedazo de la Biblia el Antiguo Testamento en el norte pasan los años hay una guerra la capital Nínime los asirios invaden estas tierras y destruyen Samaria y el reino del norte entonces todos los del norte arameos huyen al sur porque adoran al mismo Dios aunque hablen otro idioma adoran a Yahvé o a Elohim que es el mismo Dios ajá y huyen de los asirios entonces cuando llegan al sur pues los que son zapaterios se van a buscar en Jerusalén al gremio de zapateros los que son maestros al gremio de maestros y los sacerdotes pues al templo y llegan con su Biblia en arameo porque ellos eran de Samaria tenían su Biblia en arameo ahí viene la guerra huyen al sur y en el templo de Jerusalén les dicen no ya tenemos aquí Biblia pero en hebreo y entonces está vivo el profeta Isaías y dice para que unamos a los dos pueblos escribamos una tercera versión de la Biblia un tercer rollo y se llama segunda ley porque va a ser la segunda ley para los arameos los judíos del norte samaritanos su primera ley es el holoísta los judíos del sur su primera ley es el yavista para todos esto va a ser segunda ley segundo en griego se dice deúteros ley nomos el deuteronomista el tercer rollo parte de la Biblia se escribe en el año 700 y se le llama rollo deuteronomista entonces 950 primer rollo Dios es Yahvé en el año 800 Dios es Elohim que además está en femenino y en plural Jesús en la cruz no dijo oh Yahvé oh Yahvé porque me has abandonado dijo Elohim Elohim Diosas mías Diosas mías porque me han abandonado es hermoso la traducción de Elohim quiere decir diosas Elohim está en femenino y plural entonces escribe la tercera versión del antiguo testamento que es el deuteronomista y ya están vivos los profetas entonces ya se empiezan a mezclar los libros que se les llaman históricos estos que estamos hablando los rollos con los libros de los profetas Isaías Jeremías Joel Daniel Ezequiel etc y entonces viene el rey Nabucodonosor de Babilonia invade Jerusalén la primera vez dice ok se van solo los ricos los leídos escribidos los cultos los reyes los profetas los sacerdotes y sus hijos de esclavos a Babilonia y el pueblo se queda gobernado por un procónsul babilónico un procurador se le llamaba un procurador babilónico es del imperio alguien que viene a gobernar y entonces está vivo el profeta Jeremías y asusa al pueblo y dicen no como nos van a quitar a nuestros reyes a nuestros sacerdotes a nuestros profetas se los llevan esclavos hagamosle la guerra a los babilonios y hacen la guerra entonces Nabucodonosor dijo matenlos a todos entonces a todos los hombres judíos los matan a las mujeres las llevan como esclavas a todo el imperio destruyen el templo y sepultan los tres rollos de la Biblia que ya existían se los llevan como esclavos a Babilonia y allá se acuerdan que hubieron dos exilios uno primero los ricos los reyes y diez años después todo el pueblo pues estos ricos que se los llevaron Nabucodonosor se da cuenta que estos judíos son muy inteligentes y los agarra como asesores de gobierno se les llamaba profetas del reino y entonces Ezequiel Daniel y Joel presencian la matanza de su pueblo siendo asesores del rey invasor de Nabucodonosor y les dice oye déjanos ir a salvar a las mujeres pero ya las vendí como esclavas en todo el imperio no importa la primer palabra que aprende un judío es shalom déjame ir a cada mercado de esclavas a gritar shalom y empiezan a ir a gritar shalom y unas decían yo yo unas viejitas yo 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 soy doña chonita de nazaret oiga mi prima se quedó en tal pueblo mi hermana se quedó en tal otro y entonces iban buscando y llegan ¿saben con cuánta gente? con 15 mil personas y le dicen ahora si ya llegamos Lupe y las muchachas nos dan ganos territorio y entonces Nabucodonosor le da a los judíos el territorio del sur y entonces como estos primeros exiliados ya eran funcionarios ganaban dinero de funcionarios de Nabucodonosor compran la esclavitud de todas las mujeres entonces ya las judías son libres entonces les dan un territorio y a ellos les gusta el territorio porque está cerca de donde nació Abraham en Ur de Caldea entonces les dan un territorio por ahí pero eran pantanos pues estos judíos hacen vergeles y sembradíos y entonces se vuelven en vendedores de frutas y verduras en todo el imperio babilónico y gente rica y entonces hay un rey junto a Babilonia en Persia llamado Ciro y Ciro contacta a los judíos y les dice oigan ¿quieren regresar a Jerusalén? sí maten a Nabucodonosor y yo entro a defenderlos con todo mi ejército persa y entonces Nabucodonosor descubre el plan y empieza una matanza de judíos porque ellos eran los que se levantaron en armas y entonces pone una barrera contra el rey Ciro no puede entrar por dos meses y mientras fue una matanza de judíos y ya entra matan a Nabucodonosor el rey Ciro cumple su promesa y regresa a todos los judíos a la nueva Jerusalén todos los textos en la Biblia que hablen de la nueva Jerusalén son de esta época bueno en esta época dijeron oye no tenemos Biblia toda quedó sepultada en el templo escribamos un cuarto rollo y como fue coordinado por los sacerdotes se le conoce como rollo sacerdotal escrito en Babilonia y en Pocho porque está en Spanglish o sea bueno en Hebreo Caldeo please mija abrime la toalla por favor Spanglish hoy sabemos hoy sabemos qué textos son de esa época porque están escritos en una mezcla de dos idiomas Hebreo y Caldeo se le llama el cuarto rollo y es el rollo sacerdotal rollo en griego se dice Teucos entonces el rollo yavista es el primo Teucos el rollo eloísta es el deuteroteucos el rollo deuteronomista es el tritoteucos el rollo sacerdotal es el tetrateucos y cuál nos llegó a nosotros el pentateucos el quinto la quinta traducción de estas cuatro que han habido ajá y entonces el rey Ciro de Persia cumple su promesa y no todos los judíos quisieron regresar ¿saben? solo los viejos y los jóvenes decían pero mamá ¿qué quieres que yo vaya a Chicago a México otra vez? cortame déjame el Chicago déjame el Chicago porque ellos ya habían nacido allá entonces ellos eran judío babilonios entonces pero como eran ricos financian el viaje de los viejos abuelos y les dan a sus hijos a los bebés entonces regresan abuelos y nietos a la nueva Jerusalén ¿cómo se dice cuchillo? es una daga redonda que usaban los judíos esa daga redonda en hebreo se dice siká entonces quien tiene la daga es sicario y entonces se les pagaba para que mataran ajá y entonces los jóvenes judíos que se quedan en Babilonia contratan sicarios para que acompañen a los viejitos y a los niños de regreso a Jerusalén y quien ya estaba en posesión otra vez de Jerusalén los palestinos pues era su ciudad regresaron regresaron entonces los judíos tienen que volver a hacer guerra entran descubren otra vez su templo lo escarban y encuentran los otros cuatro rollos ellos ya traían digo los otros tres rollos ellos traían uno entonces está vivo el rey Malaquías y dice y un profeta llamado Nehemias dice pues cortemos todos los rollos anteriores y unamoslos por temas en un solo rollo yo antes decía collage hoy digo copy paste y entonces dijeron a ver tú deténme el llavista tú el eloísta tú el heteronomista y tú el sacerdotal corten de su rollo físicamente corten lo que hable de Abraham lo que hable de Noé y pásenmelo y yo lo pego todo lo que hable de Noé no importa de qué siglo sea no importa de qué idioma sea yo lo pego en uno solo si fueran mis tareas copy paste y entonces se escribió el quinto rollo cortando los cuatro anteriores y es la Biblia que nos llegó ok y entonces yo hoy leo la Biblia de corridito y Dios crea la humanidad dos veces una en el capítulo uno y dos del Génesis y otra empieza otra vez en el capítulo tres otra vez la creación ¿por qué? porque en la conexión de los textos hay un hay algo que se le llama arreglo redaccional por ejemplo iba Jesús con sus discípulos ¿cuándo? no importa lo que siga después ya conectas con lo que decía antes y entonces dijeron oye esto no conecta con esto oye esto no conecta ah pues agrégale esto agrégale esto y entonces hoy las Biblias tenemos que saber por ejemplo si tú lees un párrafo ese párrafo a lo mejor es sacerdotal es del 950 el siguiente dos renglones son llavistas digo eloístas de 150 años después son eloístas luego viene un párrafo que a lo mejor otra vez es llavista y luego vienen dos párrafos que son sacerdotales y remata ese texto en un párrafo deuteronomista entonces leíste de cinco siglos distintos como si fuera una sola redacción cuatro libros o sea por eso es tan dividido en versículo no sé qué por supuesto la línea no sé cuál quién hizo ese invento Lutero Lutero dice aquí hay muchos se llama en latín o en italiano le llamamos en teología bíblica dopioni cuando se dobla cuando hay dobleces este texto ya se narra dos veces porque aquí se narró y aquí se narró los editores originales no se dieron cuenta pero hoy en las Biblias aparecen dopioni y entonces hoy la iglesia los acepta y este y la iglesia pues esto yo lo estudié en el Vaticano esto la iglesia lo enseña a todos sus teólogos sus sacerdotes etcétera cómo está escrita la Biblia sólo que por su voto de silencio y su voto de obediencia no lo pueden platicar al pueblo y a mí me vale más y a mí me interesa que la gente sepa cómo está escrita la Biblia porque si no se vuelve un libro mágico que bajó del cielo y escrito por una sola persona no hubieron guerras hubieron invasiones hubieron muchas cosas hubieron se juntaron textos se separaron todos estos recortes que se hacían para pegar a los otros en teología bíblica se llaman perícope perí es alrededor llevar es lo que me lleva alrededor de una ciudad periférico medida de una de un lugar perímetro medida se dice metro en griego medida metro perímetro la medida de alrededor ajá y entonces perícope cope es recortado hace cuenta con tijeras entonces un texto recortado alrededor en teología bíblica se le llama perícope por ejemplo hay un evangelio que ya no quedó en las Biblias donde dice el evangelio de Felipe y Jesús tenía un amante llamada María de Magdala y la besaba entre sus enfrente de todos los apóstoles y Pedro le parecía muy molesto que Jesús la besara entre sus y no sabemos entre sus qué juntos quiniela entre sus qué entre sus piernas entre sus pechos entre sus labios superiores e inferiores pero alguien lo recortó entonces ese pedacito se llama perícope hay una perícope perdida porque como hablaba de que Jesús tenía un acto erótico en público con una mujer a alguien le pareció muy inmoral los siglos después y lo recortó inmoral ajá pero eso es lo que se me hace como bien tieso sabes como en qué momento empezamos a pensar que el decirle beso y ser persona empezó a ser inmoralmente incorrecto bueno tendríamos que hablar como de dos corrientes estamos hablando de la corriente judía porque es biblia pero si hablamos de griegos y romanos eran de religión pagana pagano viene de campo en latín pagús o naturaleza pagús quien viene del campo campesino campesina paganos o quien adora el campo quien adora la naturaleza quien cree que el agua es divina quien cree que el bosque es sagrado quien cree que el árbol es bendito quien cree que la naturaleza es divina es pagano de religión pagana y todos los paganos creían que había una divinidad cuidando el árbol una divinidad cuidando el agua que el árbol tenía un espíritu que la montaña tenía un espíritu les ponían altares a los árboles los adornaban con esferas los adornaban con estrellas los griegos los romanos el árbol de navidad es un rito pagano cristianizado como muchos otros cuando los griegos ganaban la guerra Zeus y Apolo nacieron el 25 de diciembre cuando los romanos le ganan la guerra a los griegos quitan a Zeus y Apolo y ahora el que nace el 25 de diciembre es Júpiter cuando los cristianos le ganan la guerra a los romanos quitan a Júpiter y ahora el que nace el 25 de diciembre es el Dios Jesucristo oye pero aparte tiene que ver con visto desde el norte el renacimiento del sol del 21 al 24 muere y el 25 empieza a salir un grado cada día y entonces renace el sol la estrellita arriba del pino entonces tendríamos que hablar el calendario pagano año nuevo era el primero de abril primero de april primero de abril primero de abril era año nuevo y también los católicos celebraban año nuevo el primero de abril hasta el siglo XVI en el siglo XVI el concilio de Trento Dios le habló a los obispos y les dijo que cambiaran año nuevo del primero de abril como era griego romano muy pagano al primero de enero entonces los santos antiguos San Agustín Santo Tomás de Aquino ellos jamás vivieron año nuevo el primero de enero el año nuevo católico era el primero de abril entonces todas las fiestas paganas se fueron cristianizando y entonces Navidad era el renacimiento del sol ¿por qué? tiene que ver con la observación astronómica toda fiesta cristiana bueno voy a decirlo de otra manera ninguna fiesta cristiana su origen es Cristo ninguna ninguna fiesta cristiana su origen es la iglesia todas las fiestas cristianas del año son fiestas griegas romanas o aztecas que se cristianizaron y hoy creemos que su origen es Cristo o el mito que nos plantea la religión que nos domina pero entonces los griegos los romanos el primero de abril era año nuevo y sembraban 50 días 50 días en griego se dice pentecostes entonces eran 50 días de sembradío y cuando era año nuevo cuando el día dura 12 horas igual que la noche ¿cómo se dice igual que la noche en latín equinoxio? entonces cuando el día dura 12 horas y la noche 12 horas es el equinoxio ¿cómo se dice primeras flores en latín? prima primero prima primeros flores flor en latín es masculino es el flor entonces los primeros flores entonces es el equinoxio de los primeros flores equinoxio de primavera entonces empezaba el año porque todo era nuevo entonces era año nuevo porque las sembradíos eran nuevos los pajaritos eran nuevos los borregitos eran nuevos las flores eran nuevas antes había nieve ahorita es todo nuevo y entonces el sol si vemos si la tierra y el hemisferio norte ellos veían que el sol estaba a cierta distancia y duraba 12 horas el día y 12 horas la noche equinoxio igual que la noche pero el sol se empezaba a acercar a la tierra acercar a la tierra acercar hasta que se detenía lo más cerca de la tierra 22 y 23 de junio sol estatua sol quieto solsticio de verano y entonces 24 de junio el sol empezaba otra vez a alejarse y alejarse alejarse hasta que en otoño era otra vez 12 horas el día y 12 horas la noche equinoxio de otoño pero no están las cosas nuevas al contrario se están cayendo las hojas de los árboles como se dice atardecer en latín autunus es el atardecer del año ya va a venir la noche en el invierno otoño es el autunus el atardecer del año y entonces los griegos los romanos el 16 de diciembre era el día del dios de la saturación el dios saturno y entonces la religión romana el gobierno romano porque te pagaba tu salario de esos 10 días te decía ¿qué te faltó terminar en el año? termínalo estos 10 días ¿qué no hiciste en el año y lo dejaste pendiente? no dejes ciclos abiertos termina ay no a mí me faltó ver a mi familia el pinche pandemia la chingada tienes 10 días y el gobierno romano te da tu salario se le llama salario porque se les pagaba con bolsas de sal cada jornada de trabajo y en Roma no existía la semana de 7 días ese es judío en Roma se inventó el sistema decimal décimo mes cuando se acababa el año era december noveno mes novembre octavo mes octobre entonces el sistema decimal la semana romana era de 10 días entonces a los 10 días de trabajo les daban una bolsita de sal con lo que trabajaron y así se iban y juntaban y luego en una báscula me ponían sus bolsitas de sal acumuladas en el mes y en el otro lado de la báscula había monedas de plata entonces lo que equivaliera de tu salarium a las monedas de plata era el dinero que te llevabas y por eso se volvió de mala suerte tirar la sal porque se te iba el dinero y no por algo esotérico de que algo te va a pasar sino que se te caía la sal de no mames nos van a pasar menos mi plata se te va la lana muy bien y entonces estos 10 días tenías que hacer lo que te faltó hacer en el año es importante decir también cuál era la creación pagana los griegos y los romanos creían que una divinidad un dios o una diosa un diose nos creó en una estrella sacando tierra al lodo de esa estrella la mezcló con tierra de nuestro planeta y te creó a ti y cómo puedes volver cada vez a tu estrella en el orgasmo entonces el orgasmo era la base de la religión griega era la base de la religión romana y entonces la orgía era la base de sus rituales la palabra orgasmo viene del griego ergón no le pongan vechica antes ergón y ergón quiere decir fuerza por ejemplo estar en la fuerza energón energía no controló su fuerza energúmeno se puso como energúmena se puso como loca no controló su fuerza orgasmo producir soltar mi propia fuerza orgía producir fuerza entre muchos y entonces los griegos vivían desnudos si te gustaba alguien en Grecia le agarraba sus genitales en la calle si si le gustabas te agarraba la barbita y eso era así aquí o nos arrinconamos si no te gust si no le gustabas o si tú no te gustaba quien te estaba agarroneando tus genitales le empuñabas el brazo y lo retiras y entonces ellos creían que en el orgasmo tu alma volvía a la estrella donde te crearon y la divinidad que te creó llenaba tu alma de alegría de salud de paz interior de bendiciones y el alma cuando tú regresas de un orgasmo cuando hacemos el planeta tierra planeta tierra ellos decían que era cuando el alma regresaba y llenaba todo tu organismo de las bendiciones que la divinidad te dio eso creían los griegos los romanos etcétera viene en varios libros hay un libro muy bonito que es la historia del cuerpo como se consideraba el cuerpo en Grecia en Roma en los cristianos se llama el cuerpo y la sociedad de Peter Brown ahí viene esto que les estoy contando luego hay otro cuerpo otro cuerpo otro libro que se llama este ay no sé que vengo pensando esta que sí disculpe si está el doctor Vergara no aquí es el doctor Guevara no sé qué vengo pensando qué cuerpo pero bueno este entonces la creación pagana era esa cósmica pero antes ellos creían que la vida vino de un caos acuático entonces un día hubo una mezcla rara como se dice desorden en griego caos orden cosmos entonces otro de los mensajes de la religión pagana era que la vida es orden desorden orden desorden cuando ya notes en tu vida un pinche desorden de la chingada te toca construir orden y cuando ya llevas puro orden 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 no hay fiesta no hay peda no hay sexo etcétera ya te toca tranquilo desorden y entonces si se dan cuenta lo que nos vitaliza es el desorden ordenado por ejemplo organizar una fiesta es organizar un desorden entonces baile con fulana luego me besé con perengano y luego platico con fulanos lo que me divierte es el desorden mientras se conserve que el orden mientras nadie vomite la alfombra mientras nadie rompe un cristal mientras nadie derrobe las figuritas de la abuelita mientras se conserve un orden lo que nos divierte es el desorden en el fútbol mientras nadie agarre la mano la pelota con la mano solo los que están en el área mientras todos chuten la pelota la portería contra área mientras se conserve el orden que es lo que nos divierte en el deporte el desorden y se cayó y se la llevó etcétera pero no si se rompe el orden hay alguien que chifle y dice no 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 se rompió el orden que es el sexo un desorden ordenado que les parece nadie forzar a nadie a hacer lo que no quiera no infecciones de transmisión sexual no embarazos no deseados salió un triangulito bonito imagínense esa cancha si se mantiene ese orden todo está bien todo lo que está adentro lo que nos divierte es el desorden en el sexo que heteronormado que heteronormado bueno y entonces los griegos los romanos simulaban teatralizaban el origen de la vida que vino del agua de una mezcla rara un caos acuático pum se dio la vida y entonces ellos como se dice barco en latín carro naval carrus navalis díganlo rápido carrus navalis carrus navalis carrus navalis carnavalis entonces después del 25 de diciembre que renace el sol que hacían fiestas etcétera para el 14 de febrero empezaban fiestas orgiásticas del desorden para que el 1 de abril llegue año nuevo con el orden entonces para que llegue el orden hay que simular y teatralizar el desorden con que se dio la vida en el caos acuático y entonces el sumo sacerdote del dios Baco que no era solo el dios del vino sino era de las fiestas de la celebración del desorden incluyendo el vino ¿no? iba en un barco en un carro naval carrus navalis y los sacaban con ruedas el barco y desde el barco iban repartiendo gratis a todo el pueblo que los iba siguiendo con música con baile queso pan vino y carnes rojas porque el pueblo era pobre y no comían carnes rojas todo el año y entonces en estos 40 días 40 días antes de año nuevo antes del 1 de abril la iglesia lo va a tomar le va a llamar la cuaresma y prohibido coger prohibido la música prohibido diversión ¿por qué? porque era el desorden los esclavos daban órdenes a los patrones los niños mandaban a los padres las mujeres daban órdenes a los hombres el mundo al revés 40 días si tú todo el año habías cogido más con hombres 40 días tenías que coger con mujeres si tú todo el año habías cogido más con mujeres 40 días te tenías que coger con hombres el mundo al revés y se les llamaba la época de los carros navalis ¿por qué? porque venían los carros del mar y se hacía un desmadre porque iban bien pedos comiendo queso pan y vino y cuando la iglesia dijo 40 días no porque Cristo resucitó el primero de abril y entonces la iglesia el equinoccio de primavera hoy le llamamos domingo de resurrección entonces fue totalmente lo contrario o sea fue cortar justamente ese desorden sí controlar totalmente exacto entonces cuando la iglesia dice si van a ser 40 días de fiesta pero no música no canten no fiesta y de coger ni hablamos y entonces y se creía pues sí ha de tener una razón que las carnes rojas eran afrodisíacas entonces pues yo creo que si un pueblo que no ha comido carnes rojas dale proteína y a ver si no va a estar coge y coge y coge entonces la iglesia católica veía que cuando la gente comía carne muerta le daba ganas de carne viva entonces la vigilia hasta aquí hasta aquí entonces 40 días no se come carnes rojas no se bebe no hay fiestas y todo para que Cristo resucite y hoy la fiesta de año nuevo pagano hoy le llamamos domingo de resurrección y los judíos en esa misma fiesta celebran el éxodo la pascua cuando Moisés sacó al pueblo judío de Egipto bueno volvemos a la biblia tantito no sé cuánto tiempo tengamos dos minutillos más todo eso es como la misma conexión de miles de bueno no miles pero varios textos juntos en uno que al final intentan explicar toda nuestra existencia y decir por eso los cuerpos están mal la existencia del pueblo judío nada más no toda la existencia ya los cristianos y los musulmanes dijeron es para toda la humanidad ya pero los judíos no dicen que es para toda la humanidad dicen que es para ellos ok bueno que encontramos en la biblia una pareja de mujeres doña Noemí de Jerusalén se casa pero hay sequía y hambrunas en Jerusalén y entonces migra del otro lado del mar muerto a las montañas de Moab allí tiene con su marido dos hijos entonces eran judíos pero migrados a Moab como pues le han hecho los judíos toda la vida hay judíos en todos los países del mundo la diáspora que se le llama y entonces tienen dos hijos se casan con dos muchachas del lugar dos moabitas Ruth y Orfa entra a una guerra el pueblo de Moab aunque ellos no sean de allí pues viven allí le entran a la guerra y matan a los tres hombres al esposo de doña Noemí y a sus dos hijos entonces le quedan las tres viudas la suegra y las dos nueras Ruth y Orfa y entonces doña Noemí les dicen pues váyanse dicen no queremos casarnos con hijos tuyos dicen no pues aunque me embarazara hoy chicas cuando ellos ya crezcan para edad cazadera ustedes van a estar viejas Orfa acepta y se va y Ruth le dice no con quien quiero estar es contigo por eso me iba a casar con tu hijo fíjate quien me gusta era esto y entonces le dice donde tú vayas yo iré donde tú vivas viviré tu pueblo será mi pueblo y tu dios será mi dios donde tú mueras moriré y ahí seré enterrada y ese era el rezo que se daba entre hombre y mujer en bodas hetero judías de la época y aquí lo encontramos entre mujer y mujer entre una nuera y su suegra entonces doña Noemí se queda asombrada del amor que le tiene esta chamaca y la acepta y le dice pero nos vamos para Jerusalén yo que hago aquí en Moab mi pueblo mi familia está allá pero allá no puedes llegar sin hijos te van a matar porque a las mujeres que pasan de los 17 años sin hijos las apedrean y entonces llegando a Jerusalén se encuentra una bola de muchachos borrachos lo narra bien bonito el libro de Ruth léanlo y le dice ¿cuál de estos te gusta? pues ese güero dice ay va a ser fácil es mi sobrino te lo emborracho y te lo echo a andar y así sucede y tienen sexo y nace un tal vos ajá ¿de quién es ancestro este tal vos? ¿de quién es ancestra esta Ruth lesbiana? la Ruth la moabita de Jesús de Nazaret a través de San José ¿cómo lo sé? porque el evangelio de Mateo habla de todos los ascendientes de San José para hablar de todos los ascendientes de Jesús y nombra a Ruth la moabita claro no dice Ruth la lesbiana pero ustedes ya lo saben que ella tenía un amor mujer y que es ancestra de Jesús otra ancestra de Jesús Rahab la ramera ajá pues y entonces resulta que Moisés llegan del éxodo van a entrar a Jericó hasta el río Jordán y después de Jericó a Jerusalén y en Jericó el rey de Jericó Jericó gobierna con un séquito de prostitutas son las asesoras del rey y la prostituta principal se llama Rahab y entonces muere Moisés lo sucede Josué y Josué manda expediciones a Jericó para ver si se puede invadir o no y se entrevista con Rahab y se enamoran entran a Jericó invaden se van a Jerusalén y se la lleva a vivir con él Josué con Rahab la ramera y es otra tatara 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 abuela de Jesús entonces ustedes ven no dice Rahab la ramera dice Rahab la de Jericó oye pero entonces Jesús traía una historia de mujeres de mujeres interesantísimos por eso su madre podía embarazada caminar sola por las calles de Galilea sin que la pedreara para ir a visitar a su prima Isabel por eso su primo hijo de Isabel se vuelve un profeta rebelde que es Juan Bautista entonces estamos en una zona de mucha rebeldía judía de donde Jesús es parte y es muy interesante porque bueno hablando de todo esto de la Biblia Jesús le cambia el lugar a las mujeres que tenían en la cultura judía ningún maestro ningún profeta había elegido discípulas y apóstolas hasta ahorita más que Jesús Jesús fue el primer profeta que eligió discípulas y la Biblia menciona varias mujeres que seguían a Jesús Marta y María hermanas de Lázaro Marta María de San Juan María de Cleofás María de Magdala y entonces había un grupo de discípulas que seguían a Jesús y incluso hay una corriente en la iglesia primitiva que dijo que no fue Pedro el elegido para ser la base de la iglesia sino María Magdalena es el evangelio de María y lo sacaron de las Biblias cuando se hizo machista patriarcal la iglesia católica pero es importante mencionar también que en el cristianismo primitivo hubieron dos santos gays la iglesia católica no era homofóbica al principio fue haciéndose homofóbica a través de las inquisiciones no hubo solo la santa inquisición hubieron varias inquisiciones que quiere decir persecuciones de la gente rara o pecadora antes de que surgieran las inquisiciones por ejemplo un católico no existía el sacramento del matrimonio se le llamaba bendición nupcial entonces te preguntaban ¿cuántas mujeres coges? pues mi novia una amiga del facebook una amiga de la prueba pues tráelas a todas y de una vez a todas las bendecimos entonces en el cristianismo primitivo no era monogámico claro era machista patriarcal porque venían los romanos solo los hombres podían tener varias mujeres pero es algo interesante que hoy los católicos ignoran de que al principio la iglesia no exigía tener una sola pareja y para toda la vida menos la iglesia católica decía hasta que la muerte del amor os separe el amor la muerte del amor se puede morir y uno no sabe por qué de repente uno dice ya no lo amo ya no lo amo porque el amor se puede morir y uno no sabe por qué pero no es hasta que la muerte de uno de ustedes dos os separe eso lo inventa la iglesia hasta el siglo claro es una frase bíblica pero la iglesia no la tomaba tal cual decía hasta que la muerte del amor separe luego tenemos dos santos gays en estos siglos dos santas lesbianas siglo II santa perpetua y santa felicitas una mujer grande de 24 años una mujer joven de 14 años era su esclava se enamora de ella la libera porque no podía casarse con una esclava y ya libre se casa entonces sabemos que en Grecia y en Roma había rituales de uniones de parejas del mismo sexo y en la iglesia primitiva también en el cristianismo primitivo también y entonces se llaman santa perpetua y santa felicitas googleenlas por favor juntas santa perpetua y santa felicitas van a ver cómo las pintaba la iglesia primitiva dos santas lesbianas ahora recordemos no existían las lesbianas como hoy eran bisexuales entonces cada una está casada y cada una tiene hijos pero se aman y se casan como mujeres que esto no impedia que estuvieran casadas con hombres luego tenemos a dos un siglo después dos santos gays san sergio y san vaco san sergio un capitán del ejército san vaco soldado raso se enamoran se casan siendo romanos también santa perpetua y santa felicitas mueren mártires en el circo romano comidas por leones tanto san sergio y san vaco santa perpetua y santa felicitas pero no mueren por lesbianas mueren por cristianas era más prohibido ser cristiano en el imperio romano que ser lesbiana entonces los santos gays no mueren por ser gays sino por ser cristianos pero la iglesia los veneraba sabiendo que eran parejas del mismo sexo entonces va a ser hasta el siglo cuarto que empiezan las inquisiciones va a ser el primero teodosio siglo cuarto y va a prohibir todo lo que hacían los griegos los romanos para diferenciarse se les llama leyes de diferenciación étnico racial entonces si yo quiero que los cristianos ya no tengan la religión griega como se dice placer en griego hedoné entonces eran sociedades hedonistas cogían en la calle vivían desnudos hacían orgías entonces si yo quiero que la gente deje la religión hedonista ya no voy a decir que el placer es lo más importante sino el sufrimiento si ellos adoran el río el bosque el árbol voy a decir que las brujas están ahí que el diablo está en la naturaleza que el cuerpo y la desnudez y la orgía es del diablo el orgasmo es del diablo entonces van a ir cambiando todo lo que los griegos y romanos las religiones paganas tenían para bien lo van a cambiar para mal y van a empezar las inquisiciones es decir podemos decir que hasta este momento hasta este siglo cuarto se ve una clara diferenciación durante estos siglos se ve una clara diferenciación en donde empieza a haber un mayor control del cuerpo lo que has dicho estos cuatro elementos que se controlan y que a partir de ahí entonces hay una regulación tanto del placer del disfrute del erotismo del erotismo y de la narración de cómo surgió la historia de la ruble y de la religión ¿sabes cómo decían los conciles por ejemplo cuando cambiaron el año nuevo del primero de abril al primero de enero el concilio termina diciendo y enseñaréis que siempre fue así que los cristianos no sepan que hubo otra historia y entonces se hizo dogma y se hace dogma entonces lo tienes que creer a fuerza para mí por ejemplo cuando yo estudié en el Vaticano una de las cosas que más así fue reveladora fue todo esto que les cuento y aún así mis maestros decían que la homosexualidad era pecado etcétera hasta que un día voy con mi maestro de teología del Antiguo Testamento Giovanni Odaso y le digo me quiero suicidar volo u chidere mestes ¿pero qué? ¿por qué? le digo porque sonó frocho frocho es florecito así les dicen a los gays en Italia los florecitos los frochos porque soy florecito y ya estoy cansado de oírles ustedes mis maestros decir que soy un error de Dios y me dijo algo bien bonito me dijo no te mates me dijo el mundo se perdería de mucho si te mueres te voy a enseñar algo y entonces él fue a la Biblia y fue el que me enseñó los textos de Noemí los textos de David y Jonatán fue el que me enseñó cuando empiezan las prohibiciones les hablé de cinco rollos de los cuatro primeros el yavista el eloísta en estos dos primeros no hay prohibiciones sexuales se vale el incesto Abraham es hermano de Sara si tú amas a alguien le dices hermana mía hermano mío el cantar de los cantares dice oh hermana mía tus pechos son como cántaros de mí y ella contesta oh hermano mío tus piernas son tan fuertes como las las columnas del templo y entonces entre los amantes se llamaban hermanos es muy interesante cuando David le dice a Jonatán oh hermano mío porque no eran consanguíneos claro entonces está reconociendo una relación hoy diríamos de pareja ¿no? aunque cada uno está casado con mujer no olvidemos eran bisexuales y entonces vienen las inquisiciones la primera inquisición prohíben todo la primera de Teodosio Codex Teodosio año 342 siglo IV y la segunda inquisición de Justiniano siglo VI prohíben que los católicos se bañen necesitabas un permiso por escrito de un obispo porque si alguien de tu familia decía Tony se bañó Marcos se bañó te llevaba a la inquisición porque por tu culpa está la peste bubónica por los que se bañan por los que cogen por los que ¿no? por los paganos los que adoran al árbol los que adoran al río los que viven desnudos y entonces prohíben bañarse prohíben comer más de una vez al día prohíben hacer caca y hacer tipi más de una vez al día prohíben dormir más de cuatro porque todo eso es placentero entonces prohíben la primera inquisición es la persecución del placer contra el placer la segunda inquisición fue contra la naturaleza y entonces Justiniano siglo VI ordena tumbar todos los árboles que se vieran desde ciudades cristianas porque eran paganos destruir todos los acueductos hay un obispo siglo VII San Gregorio de Tours Francia decía que para que el católico no peque cuando beba agua para que no sienta mucho placer debe beber agua de un chaco es la única manera que un católico no peca al beber agua porque si bebes agua potable pues es placentero y el placer es de los griegos de los paganos y hay que destruir todo eso el sufrimiento es lo bueno capitalismo y entonces poco a poco se va a ir construyendo luego viene la santa inquisición del siglo XIII hasta Benito Juárez fue el que abolió la santa inquisición en México o sea ya va a durar 700 años toda esta persecución aparecen las brujas aparecen los herejes los blasfemos etcétera y luego viene la era de los derechos humanos que es un respiro pero luego viene Hitler que era católico y va a querer poner la inquisición ¿quién inventó los campos de concentración? la inquisición católica por ejemplo Carlos Magno va a inventar que los mayores de 45 años tienen pacto con el diablo si no son nobles o si no son monjes y entonces todos los ancianos mayores de 45 años pacto con el diablo todos los discapacitados ah ¿por qué? porque Justiniano no podía quitar la peste bubónica que venía de las ratas por no bañarse pero él decía que venía por coger entonces prohíbe coger todos los jueves del año por respeto a la última cena todos los viernes del año por respeto a la crucifixión prohibido coger todos los hoy no toca bueno hoy no toca otra vez no por el sábados no por el respeto al dolor de la Virgen María y prohibido los domingos por respeto a la resurrección ¿qué días dejó? lunes martes y miércoles que no cayeran en Semana Santa ni 40 días antes de Semana Santa ni 50 días después de Semana Santa hasta Pentecostés ni 40 días antes de Navidad el Adviento ni la noche anterior de una fiesta importante de la iglesia o se cogías como dos veces 18 días al año eran los únicos días que no era pecado coger heterosexualmente y no por placer sino para la procreación ah bueno ya que dejaban pues sí y entonces se redujo cuando los cristianos empiezan a dominar la población europea se redujo a un tercio de lo que había en Grecia y en Roma y la el promedio de edad bajó a 30 años cuando era 50 años en Grecia en Roma pues comer una vez al día cagar y arritmiar una vez al día dormir 4 horas al día no pues enfermar ni morir exacto y quien quiere vivir en ese mundo entonces la gente moría de tristeza de depresión o hacías algo para que te quemen rápido oye granalito a ver llegamos hasta el siglo IV y ya hicimos bueno hiciste un recuento rapidísimo brutal y devastador eso es para otro programa y exactamente nos vamos a ir seguramente con un segundo una segunda parte de Biblia y Sexualidad porque es mucha la historia que hay que revisar y que estás compartiendo pero bueno por lo menos nos quedamos ahora como hasta el siglo IV de nuestra historia pues no sé creo que sería importante a lo mejor como que hagamos una retro o algo importante que nos haya sonado de todo este bombazo que nos diste yo solo tengo una duda la palabra ramera porque no había colchones los colchones se hacían de pieles de animales y ramas de árboles y hojas entonces la que trabajaba en las ramas la que chameaba en el colchón porque eso sí no me sonaba por ninguna era la ramera sí es que no existía el colchón se inventa hasta el siglo VII después de Cristo antes usaban ramas de árboles y pieles de animales no había jamas fuckers man fuckers superman güey es que me surgieron como varias ideas pero justo tengo como varios años bien clavada con el pedo del género de asignación y ahorita escuchaba como que había puntos en donde lo mejor no había una distinción tan densa como entre hombre y mujer pero de pronto sí hubo una importancia bien bien pesada entre quién va a ser hombre y quién va a ser mujer a partir de ciertos roles especiales la importancia que se le daba a esos roles y creo que a mí me encantaría como profundizar en ese pedo porque hoy me parece que una de las primeras bienesas que vivimos a partir del cuerpo es el género de asignación que te dice en corto tú tienes que ser un machín porque traes dick o porque traes vagina pues ya eres morra y es como y morra significa ser esto y esto exacto y también ser vato tienes que ser de esta cierta forma y si no lo eres y creo que ello en relación a toda esta parte de cómo se empezó a crear esta digamos como única forma de poder ver al mundo que de repente se volvió eso la única forma de interpretar se me hace bien interesante ¿no? sí eso es con las inquisiciones va a ser para el próximo programa pero te diré por ejemplo en Grecia los hombres también se maquillaban entonces los hombres se pintaban los labios de rojo los griegos y egipcios se pintaban de negro y morado los ojos se pintaban chapas se ponían pelucas y como no había ropa no hay ponerse ropa del otro género claro entonces no hay trans trans significa más allá entonces el vehículo que me lleva más allá transporte me lleva más allá trans yo me siento más allá mi sexo soy transexual me siento más allá mi género soy transgénero eso empieza en Roma que va a ser la polarización de los géneros pero en Grecia no existía y entonces no existía ya la palabra homosexual no existía ¿por qué? porque era parte de la vida cotidiana entonces si ya platicaremos cómo va a empezar esta polarización de los géneros pero en Grecia no existe en Roma es cuando se va a empezar a polarizar y el cristalismo ya no te cuento y eso gracias pues yo me quedo como con la parte de la importancia de conocer la historia que está detrás del libro y cómo esa historia fue una construcción de guerra de batallas pero también de placeres de descubrimientos y cómo todo esto que ahora se conoce como justamente estas prohibiciones en algunos momentos históricos de hecho eran celebraciones de la vida del amor de la felicidad de la fertilidad y cómo es que a través de justamente la hegemonía cuando se va construyendo la hegemonía empieza a haber una represión un control una una prácticamente un silencio respecto a eso y entonces me parece importante pues que al hacer este recuento histórico nos damos cuenta que lo que hoy en un punto específico está como mal visto ante ciertos grupos ante ciertas religiones ante ciertos morales en realidad anteriormente era todo lo contrario y cómo es que esta cómo es que hoy en día la polarización y segmentarización de la sexualidad es resultado pues pero de una diversidad que viene histórica y que fue castrada y que fue completamente cortada me quedo con eso sí sí que fue castrada y a mí algo que me parece súper interesante es cómo leer esto de la biblia que aparte súper padre y muy ameno porque también de repente la gente escucha ciertos años que vuelvan a leer la biblia pero qué maravilloso poder escucharte y darnos cuenta cómo creo que la iglesia católica sin saber aún mucho y falta la otra parte estamos como pasos atrás o adelante como nos queramos ver porque tengo que empezar a ser más abierta claro si lo hace y la gente no sabe que había santos gays para ellos es un paso adelante pero quienes conocemos la historia decimos la iglesia está volviendo a ser iglesia como el cristianismo primitivo pero también se está viendo obligada a para atrás o para adelante pero aceptar los temas el papa francisco es el primer papa que pronuncia la palabra gay nadie lo había dicho antes y a él volviendo del congreso internacional de la juventud de brasil a roma en el avión los reporteros le preguntaron que si los gays iban a ir al cielo y él respondió si el homosexual si el gay sigue al señor ¿quién soy yo para juzgarlo? entonces creo que si la iglesia tenía que estar dando pasos de cambio y lo vamos a ir viendo no tarda entre el celibato de los sacerdotes que va a irse haciendo voluntario y no obligatorio el sacerdocio y obispado de las mujeres y la bendición de las parejas del mismo sexo yo creo que eso eso lo dijo Francisco que eso lo vamos a ver en la iglesia antes de que él muera que la iglesia la mujer va a tener un lugar diferente en la iglesia que las parejas del mismo sexo van a ser bendecidas y que el celibato no va a ser obligatorio sino que va a haber sacerdotes casados así pues si lo dijeran o las morras lo van a tirar exactamente y este gran libro pues no o sea va a resultar completamente obsoleto y van a vamos a tener que ¿sabes qué? a mí me gusta el mensaje profundo de la vida ¿qué? éramos esclavos de Egipto y Yahvé nos liberó fuimos esclavos de Abelionia y Yahvé nos liberó fuimos esclavos de los griegos y Yahvé nos liberó mensaje se libre y libera a los demás libertad y liberación segundo todos los profetas es dice Jeremías si no tenemos justicia jamás tendremos paz no puede haber no puede haber paz si no hay equidad este no puede haber discriminación y entonces yo me quedo de los profetas de la Biblia la equidad la no discriminación ¿no? el pecado más condenado en la Biblia es la iniquidad la no equidad la desigualdad no es el sexo ni el placer ni la homosexualidad sino no ser justos mensaje de los profetas con el cual me quedo luego Dios quiere decir en hebreo Él es el que es si yo quiero ser como Dios tengo que ser el que soy tengo que atreverme a ser como soy y luego llega Jesús y dice sí todo esto pero en el amor ¿qué quiere decir el amor? uno no juzgues nunca nada es decir ¿cómo se dice el juzgador en hebreo? Satán el que se la pasa diciendo eso es malo eso es malo eso es malo está haciendo las funciones de Satán aunque lleve Biblia en la mano aunque traiga sotana ajá y entonces yo me quedo con esta parte de no juzgues mi abuelita decía hijo no juzgues hay infiernitos que no sabemos no sabemos lo que ha sufrido la gente para ser así ¿no? y otra parte de Jesús que culmina el mensaje de la Biblia con el cual yo yo sí me quedo es con el este perdona todo lo que te hagan está cabrón está cabrón perdona todo lo que te hagan y entonces Pedro que era el rebelde dice ay no mames hasta siete veces que siete significa en numerología hebrea siempre entonces hasta siempre veces y Jesús le dice no hasta setenta veces siete o sea siempre veces siempre eso es yo creo que es uno de los mensajes más profundos del cristianismo que se necesita mucha mucho crecimiento espiritual para poder perdonar a la gente que te hizo daño incluso a la que quiso hacerte daño porque la que te hizo daño y no quiso hacerte lo bueno pero a la que te hizo daño con ganas de chingarte esa es la más difícil de perdonar y terminaría con la frase de Jesús que en la cruz dice diosas mías diosas mías ¿por qué me han abandonado? Elohim Elohim lama sabachthan ¿no? entonces yo creo que si hay un mensaje bíblico con el que yo si me quedo profundo que no tiene que ver con el cuento con la anécdota con la traducción sino con el mensaje profundo ¿no? el espíritu diría San Pablo y no la letra muy bien con ese mensaje pues te agradecemos gracias a ustedes en otro programa con gusto pues nos despedimos en este subprograma la gozadera venga muy bien gracias por habernos acompañado y espera por la próxima gozadera con la traducción con la traducción Gracias por ver el video